Y vámonos a Oaxaca, allá se encuentra mi compañero Reyes Héctor Suárez. Los turistas pues siguen disfrutando del buen clima y de la playa. ¿Cómo estás? Adelante Reyes. Betsabe, me da mucho gusto saludarte y te informo que la temperatura ha sido muy alta todo este día. En este momento tenemos 34 grados a la sombra. Y esto para los turistas pues les ha caído muy bien porque no salen del agua. Siguen disfrutando de unas playas limpias, unas playas que tienen seguridad y sobre todo que ha habido una buena derrama económica para toda esta región. Veamos el siguiente reporte. Temperaturas superiores a los 34 grados centígrados y una ocupación mayor al 85% se registra en los vecinos de playas de Oaxaca. Las playas lucen llenas en Puerto Escondido, Agua Blanca, Mazunte, Cipolite, Puerto Ángel y Huatulco. Vamos a tratar de recorrer la zona lo más que se pueda para que nos vamos a aprovecharla al máximo. En Puerto Escondido predomina el turismo que llega de la Ciudad de México. El turismo que llega de la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Jalisco, Estado de México y Baja California. Uno de nuestros destinos favoritos aquí en Puerto Escondido por las olas, los surfos, la liberación de tortugas. En Puerto Escondido el oleaje en las playas de Cicatela, Punta Cicatela y Carrizadillo es propicio para la práctica del sol. Y en las playas de Puerto Angelito y Manzanillo el oleaje es moderado, ideal para las familias. Paso mis últimas horas aquí disfrutando todavía porque no me quiero oír. De igual forma, en Cipolite, Pochutla, la playa se vio muy concurrida y se reporta saldo blanco junto con las demás playas oaxaqueñas. Para los prestadores de servicios, este puente vacacional resultó un éxito. Afortunadamente sí llegó un poco más de turismo, eso a pesar de que ya estaban un poco gastados. Y bueno, pues sí, nos llegó mucho turismo nacional y un poquito de turismo extranjero. El mar y la arena se observan limpios y se les exhorta a los bañistas a conservarlo de esa manera, evitando tirar basura. Las carreteras están circulables y no se registran hasta el momento lluvias de importancia en la costa. El saber, los atractivos ecoturísticos siguen siendo muy exitosos y al mismo tiempo estimulan a los visitantes a proteger y a cuidar la naturaleza. Es la información desde la costa de Oaxaca. Gracias, Reyes. Cuídate. Y bueno, ahí disfrutábamos también de las imágenes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.